Hanoi, Vietnam, AP, inundaciones súbitas y deslaves provocados por intensas lluvias han provocado la muerte de 7 personas en el norte de Vietnam, además de que hay otras 12 reportadas como desaparecidas. En la provincia de Lai Tau, 5 personas murieron y las autoridades emprendieron la búsqueda de 12 desaparecidos, dijo el gobierno local en un comunicado difundido el lunes. La Autoridad de Manejo de Desastres de Vietnam dijo en un comunicado que dos personas murieron en la vecina provincia de Ai Yang cuando su vivienda colapsó. Los deslaves han interrumpido el tránsito en algunas áreas, añadió, foto, internet se pronostican más fuertes lluvias en la región para los próximos dos días, en esta nota, Vietnam 12 desaparecidos Lai Tau inundaciones.